...cuidando, ve al hermanito que va menguando y el enemigo dice aquí voy ganando, voy ganando terrenos y voy avanzando y ahí va el enemigo, pero la Biblia dice someteos a Dios, eso es el ayuno, es oración, es la comunión con los hermanos, porque es el otro problema, hay gente que es orador, pero no se ama con los hermanos y eso es triste hermano, porque si yo no amo al hermano que veo, como voy a amar a Dios, que no lo veo, sábado de tarde pensaba que iba a perseguir a la iglesia, pero le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues, en pocas palabras, tú no estás persiguiendo a esa gente que la azota, la mata, se muere, tú no estás con eso, tú no estás teniendo problemas conmigo, pero entonces hermanos, lo que queremos en esta tarde y en esta noche, es que llevemos una vida agradable ante los ojos de Dios, ese es el propósito, para que cada día hermanos, cuando doblemos las rodillas Dios nos escuche y Dios esté atento con cada uno de nosotros así que hermanos, como ya dijera nuestro hermano pastor, estamos acá hermanos, esta es la semana número 6, ya estamos afuera, comenzamos hermanos el 4 de enero, hicimos la primera visita a una iglesia ya esta iglesia del día de hoy, es la iglesia número 22 que estoy visitando, y en toda esta gira donde hemos andado hermanos, hemos visto la presencia del Señor hemos visto hermanos jóvenes sirviendo al Señor, hermanas ancianas, hermanas jóvenes sirviendo al Dios de la gloria el concilio de iglesia apóstoles y profetas está creciendo, hay una gran bendición hermanos, a toda parte donde vamos, miramos a un pueblo agradecido, un pueblo sirviéndole, un pueblo adorándole al Señor un pueblo hermanos deseoso y oír la palabra del Señor, un pueblo hermanos que de una forma o de otra nos animamos y cobramos fuerza y decimos no somos los únicos, hay un remanente fiel que es amante al Dios de la gloria así que hermanos, es una bendición grande estar acá, cada año hermanos he llevado hermanos una secuencia en los pocos años que llevo en la obra del Señor, que el Señor a cada fin de cada década me da grandes sorpresas en el año, en la década de los 80 yo era un joven y habíamos recorrido con el hermano Alonso las iglesias allí de la área de Nueva York, New Jersey, Massachusetts, hasta la área de Washington, Merla las pocas iglesias las habíamos recorrido, pero ya terminando hermanos el año 89 un hermano de Roosevelt se muda para Georgia y ya era otro campo de trabajo ya viajar desde Nueva York hasta Georgia a visitar los hermanos y me sorprendió el Señor porque todo ese año hermanos desde los 90 hasta el año 2000 estuvimos viajando lo más que podíamos hasta el estado de Georgia terminando hermanos el año 99, estando en un culto allí hermanos en el estado de Georgia el hermano Mauricio Salmerón, nos sorprende el Señor al terminar esa década y era que andaban unos hermanitos del estado de Kentucky, cuando nosotros vimos los hermanos de Kentucky allí en Georgia y le preguntamos y a dónde están ustedes y los podemos visitar, fue por eso hermanos que en el diciembre del año 2000 comenzamos a viajar para el lado del centro para Kentucky, estando nosotros celebrando culto en Kentucky, nos dan las noticias que en el estado de Iowa había un hermano que de vez en cuando manejaba 16 horas para ir al estado de Kentucky, cuando nosotros vimos y dijimos esto pues ya estamos a punto ya estamos para entrar al año 2000 o estamos ya cerca, ya entrando al 2000 ya es una oportunidad para que nos extendamos para otro lado y bueno y así fue hermanos, llegamos a Nueva York y nos dimos cuenta hermanos hemos encontrado hermanos en Iowa y queremos ir a explorar a Iowa y vamos para allá y muchos nos criticaron y dijeron pobres locos que están asumiendo y hasta dónde van a ir pero la verdad que fue un honor y un grato privilegio hermanos haber estado trabajando y todavía lo estamos haciendo en esa parte, son centro, hermanos Javiercito, hermanos Vidal y muchos hermanos, hermanos viajábamos por ir a hacer un culto y cuando llegábamos y solo había un hermano, dos hermanas y daba hermanos, un poco hermanos de tanto viaje para algo tan pequeño, pero nosotros esperábamos ver algo grande para la gloria y la honra del Señor pero en mi mente hermanos siempre había estado orando por ir hasta California yo miraba al hermano Juan, que es el papá del hermano Ander, miraba hermanos Felipe bueno, en California hubieron otros pastores antes, hermano Orlando Chávez y otro hermano ahí, Flores y bueno, total que nosotros siempre anhelábamos ir a California pero no había la oportunidad de ir porque estaba lejos, estaba más largo que ir a El Salvador y siempre había aquellos peros pero lo más lindo hermanos y lo más maravilloso que ya terminando hermanos en el año 2009 se abre la oportunidad para ir a California y fue hermanos que ya en el 2010 agarramos camino hasta California y les quiero decir que después de 10 viajes viajando por tierra para California cada vez lo hallamos más cerca para la gloria y la honra del Señor y entonces hemos entendido hermanos los propósitos y las bendiciones que Dios tiene con cada uno de nosotros terminando hermanos, ya casi el año pasado me pide el ministerio hermanos y ahí una conversación que tuvimos y ya este año hermanos estamos iniciando con otra jornada mucho más diferente que ya no vamos a viajar por tierra y sino que cuando a estas partes como Dallas, como Houston, como California, La Vega vamos a estar viajando en avión nos vamos el jueves, hacemos lo que tenemos que hacer, nos regresamos el lunes y todo es una gran bendición porque la Biblia nos manda hermanos que todo lo que hagamos, sea de palabras o sea de hechos hacerlo en el nombre del Señor y es ahí hermanos donde estamos trabajando este año que nos damos una ruta normal pero eso no quiere decir hermanos que no estamos haciendo la obra del Señor Dios se está glorificando Dios hermanos es maravilloso Dios es fiel, Dios es maravilloso y Él es el único que sabe todas las cosas en esta forma hermanos que hemos viajado estas cinco semanas que ya terminamos y la número seis que estamos haciendo ha sido algo maravilloso han viajado diferentes hermanos un hermano va un fin de semana, se regresa y lo regresamos y volvemos en la siguiente semana y es algo lindo y algo maravilloso han habido hermanos, hermanos que nunca se les ocurrió salir pero en esta ocasión como solo son cuatro días hermanos anótenme y voy para allá y eso es maravilloso, yo sé que en el ambiente en que estamos Dios se está glorificando Dios se va a glorificar y Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas para la gloria y la obra del Señor así que hermanos nos hace falta ahí unos cuantos fines de semana para saltar saliendo y no solamente hermanos es que vamos a terminar esto y hasta ahí llegamos no, lo estamos proyectando cada día yo por fe espero que un día el hermano Pablo el hermano Agnes y hermanos y muchos hermanos más me digan hermanos estamos listos van a comprar el vuelo ellos se van a ir a a Conérico estamos en culto el viernes en Conérico el día sábado el día sábado nos movemos para Wister, Massachusetts y el domingo nos movemos para Boston que hay dos iglesias ahí en Boston y después ellos salen en avión y yo me voy por tierra para la casa y todos juntos vamos a hacer la obra del Señor porque a eso Dios nos ha llamado a que trabajemos en la obra del Señor que le sirvamos que le adoremos que seamos templos y moradas del Espíritu Santo que Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas para la gloria y la obra del Señor Apóngoles y Profetas ha sido un concilio que ha crecido agigantadamente Dios nos ha provisto edificios nos ha provisto templos nos ha provisto grandes riquezas que solo Dios las da hermanos y es para que las hagamos para que trabajemos para que nos formemos meta y adoremos al Dios de la gloria hay algo hermano maravilloso que he logrado ver en el concilio es la unidad miren el año pasado hermano visitamos nosotros 54 iglesias para la gloria y la honra del Señor y yo quiero decirle hermano que en todas esas 54 iglesias hay alegría, hay gozo, hay bendición pastores hermano que como se alegran y ven todos estos proyectos lindos y maravillosos para la gloria y la honra del Señor así que este año hermano este año en que estamos y en esta misión que estamos iniciando en este lugar de Dallas Dios me ha concedido mucho de lo que yo le he pedido al Señor y es que esté en la misión uno de Canadá uno de California o imagínese que cinco uno de California y no nos vamos a quedar aquí hermanos queremos siempre seguir adelante yo espero que cuando estemos allá en alguna otra parte haya otro de acá también haya otro de Houston otro de California uno de Virginia y todos juntos hermanos vamos a llevar el grupo diciendo y hablando las maravillas que Dios ha hecho porque hay gente hermanos que si usted llega y esto yo quiero decirle a los jóvenes si usted llega a un lugar como el caso que me ha pasado a mí muchísimas veces y usted dice reciban salud de las iglesias de Texas le parecen algunos hermanos que tienen la mente bien chiquita que son algunas iglesitas pequeñas que son unas iglesitas hermanos ahí pero dentro de estos lugares Dios ha levantado pueblos maravillosos para la gloria y la honra del Señor y la Biblia dice hermanos que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser porque servimos a un Dios de poder a un Dios de maravilla cuando el hermano Rubén estuvo en la vigilia experimentó una gran bendición y es que hay jóvenes llorando en la presencia del Señor ancianos llorando hermanos padres que ya no hay en qué hacer con sus hijos por lo terrible que están en las escuelas pero en la casa de Dios hay plenitud de gozo en la casa de Dios hay bendición en la casa de Dios hay prosperidad en la casa de Dios hermanos hay banquetes para que le adoremos y le sirvamos y le demos la gloria y la honra a Dios el mundo ya hermanos está batallando y agonizando cada día pero en la casa de Dios hay bendición así que sigamos adelante hermanos no desmayemos por nada reciban salud de todas esas iglesias ya nos están quedando hermanos después de que terminemos acá solo nos están quedando unas iglesitas ahí por algunas iglesias en Carolina del Norte una en Virginia y otra en dos en Virginia y una en Merla y las cinco de Justo que nos faltan y las seis de Georgia y ahí terminamos hermanos para la gloria y la honra del Señor y ha sido una bendición maravillosa haber compartido con ustedes y es un sueño y un anhelo cada día de trabajar en la obra del Señor y apoya a su pastor hermanos las cosas hermanos un pastor con un pueblo animado llega hermanos a obtener grandes victorias para la gloria y la honra de Dios un pueblo hermanos unido hermanos es próspero es bendecido y como decía nuestro hermano Armando este pueblo lo hemos visto como se ha ido creciendo y el Señor va añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos y los que estamos dentro de la iglesia hermanos tratemos la manera de no salirnos porque el enemigo es astuto el enemigo es cruel el enemigo hermanos él nos pierde la oportunidad el enemigo hermanos es terrible pero yo lo que quiero decirle que es más poderoso el Dios a quien servimos que el príncipe de las tinieblas reciba el saludo de la iglesia de este reciba el saludo de mi esposa de toda mi familia es un grato privilegio estar acá en este lugar y sigamos adelante que el Dios de la gloria les bendiga y mañana nos vemos que ha ayudado de Dios aquí en la visita para la gloria y la honra del Señor este año este año hermanos el Señor me concedió hermanos en una de las iglesias de la zona centro que quería estar el día sábado y el día domingo porque todo el tiempo los visitaba día de semana y ya este fin de semana pasado estuve con ellos y me dio tanta alegría hermanos en lugares hermanos que a donde se miraba la obra bien pequeña como Dios las ha hecho florecer para la gloria y la honra del Señor Dios les bendiga a todos hermanos